Jorquera, acá la salida, uy se complica el portero Flores y casi le pincha Larry Bay, Francisca Vargas. Viene Larry Bay y la preparó para Jorquera y el primero, golazo. El juego será de Bustamante, Besica, Letelier, Díaz desde afuera, da por el portero. Y puede venir el segundo de Tomás, y puede venir el segundo. Gol, 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 gol. Cierra, Quiroz para el otro lado, Larry Bay y el tercero. Gol, 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 gol. Se equivocó André, fue para el otro lado, Bustamante la contra ahora de Pernilla, cuidado con el perro, este es Pernilla, se limpi el camino, balón que tiene Tapia, dividir con Pernilla, lo sacó con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!